de tus cinco compromisos con cual no podemos tomar esa foto bueno en el nombre de dios con la llevo a reina del valle abrimos la programación con el favor de dios mediante un saludo a la gente de punto fijo para un saludo a toda la gente de punto fijo y un saludo a toda la afición ética te deseamos todo el éxito del mundo te despedidas y que todo salga bien dios mediante éxito emilson el paisano emilson medina pedro rojas desde el hipódromo la rinconada de tus cinco compromisos con cual no podemos tomar esa foto bueno en el nombre de dios con la lleva reina del valle abrimos la programación